Por eso yo siempre insisto mucho en esta cuestión de sí hay que proponer cosas para que las lenguas sobre todo empiecen como a activarse, empiecen a utilizarse sobre todo, ¿no? Ampliar los ámbitos de uso de las lenguas. Pero siempre creo que es necesario mirar un poco los contextos, es decir, una sola propuesta nacional no te sirve porque vas a tener muchos contextos diferentes. Por otro lado, creo que la diversidad lingüística tanto en México como en el mundo se ve claramente amenazada por esta situación de que esas lenguas pues están siendo colonizadas, están siendo asimiladas, están siendo desplazadas por otras, por lenguas dominantes. Entonces en 2022 la UNESCO tiene una cita muy llamativa que nos llama, mejor dicho, a la atención, que es el uso de la tecnología para el aprendizaje multilingüe, desafíos y oportunidades. Esta propuesta de la UNESCO pues desde luego que compromete a México por tener, a México por tener la diversidad lingüística más alta del continente americano y ocupar el quinto lugar global de diversidad lingüística.